muy buenas a todos gente como estamos bienvenidos a un nuevo episodio de alliance smp y estamos otra vez acá en base y bueno gente tenemos un montón de cosas para mostrarles ahora como por ejemplo esto que tenemos aquí delante y nada ya pasaron desde el vídeo anterior pasó más o menos cuatro o cinco días no pasó todavía siquiera una semana pero bueno tenemos varias varias cosas ya para mostrarles una de esas la vamos a ver aquí directamente tenemos acá una especie de casa de hobbit más o menos es lo que se quiere parecer no sé si ustedes le ven algún parecido si es como una pequeña montañita y hay una casita ahí adentro está muy muy buena la decoración aparte que tiene varios árboles por acá y bueno por aquí dentro lo que tenemos serían las riquezas de los hobbits igual no sé por qué tienen carbón tenemos hierro oro nos falta terminar esta parte de por acá y tenemos acá el honey block que también parece como oro o algo por el estilo luego por aquí abajo va a haber una cosa que todavía no tenemos terminada tenemos que hacerla bien va a hacer este va a ser el almacén principal chicos ok aquí es donde vamos a venir a almacenar todas nuestras cosas por acá tenemos una línea que marca spawn chunks si esto de aquí dentro es spawn chunks y esto ya es fuera de spawn chunks así que no hay drama con hacer el almacén acá recuerden que los almacenes principales se almacena todo automáticamente y lo que tendremos que hacer es poner muchísimos cofres hoppers y todo eso redstone y todo eso así que necesitamos que esté fuera de spawn chunks y nada no sé qué les parece a mí me gusta un montón esta decoración que opinan a mí me encanta bueno gente estamos por acá por el nether para mostrarles la lo siguiente que hicimos en estos días recuerden 45 días de que grabé el anterior vídeo estamos metiéndole muy 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 duro aprovecho este pequeño viaje para comentarles que tenemos los formularios abiertos para el ingreso de gente nueva ok los formularios se responden 34 días ok y tenemos luego de que los aceptamos tenemos un periodo de de prueba de prueba que es aproximadamente una semana y para ver si definitivamente ingresan al servidor no y si en caso de que el formulario se deniegue ok vamos a van a tener un periodo de dos o tres meses en los que no van a poder enviarlo otra vez ok y después van a poder intentar ingresar nuevamente bien también abajo en la descripción va a estar el disco por donde nosotros conversamos a veces pasamos fotos de lo que estamos haciendo de lo que estamos haciendo en el servidor y también tienen el twitter donde ahí sí que publicamos cosas muy muy buenas y épicas así que nada estén atentos también ahí y nada todos los links van a estar abajo en la descripción también abajo van a estar mi twitter mi twitch mi disco porque también tengo disco propio para los que todavía no sepan así que nada cuando lleguemos ahora después de estos anuncios cuando lleguemos al lugar que les quiero mostrar volvemos ok estamos llegando por acá y aquí tenemos una plataforma plataforma afk está en el punto exacto donde esto está es ultra mega eficiente esta granja no y acabo de romper eso ok entonces vamos a mostrarles ahora que de qué granja estamos hablando bien así que ponemos esto y vamos para abajo bajar por acá está bastante complicado esto es provisorio todavía pero tenía necesitábamos un montón de beacons para otro proyecto que ahora les voy a mostrar entonces nos hicimos por aquí a ver vamos a matar a este gas perfecto y nos hicimos por acá una granjita de withers chicos tenemos absolutamente todo eslaveado ok tenemos el 95 por ciento de eficiencia más o menos porque nos faltan uno o dos bloques más pero estando ya en la plataforma de arriba casi no spawnean mobs ahora de momento si vemos por acá tenemos algunos mobs pero bueno es porque estamos aquí abajo pero si estuviéramos arriba del en donde les mostré tenemos el máximo máximo de eficiencia y nada granjita seguro es el bueno nos falta un pr y se murió porque pusimos mal las tractors pero granja de reis reis works ok con bueno la básicamente la única mecánica no sé que existe igual se podría intentar hacer se podría intentar hacerlo con máquinas voladoras también pero bueno no es el caso ok el sistema que utilizamos es con perros ok lo único malo es que cuando utilizamos perros para este sistema y no los matamos a mano una que no los matamos con looting o sea que no tenemos el máximo máximo de eficiencia pero y lo pero igual de todas formas conseguimos cabeza pero lo malo es que para conseguir cabezas el dueño de los perros tiene que estar afk ok el dueño de los perros en este momento es más vender bien todas estas cabezas son las que conseguimos tenemos acá también un montón de carbón y por acá tenemos almacenado lo que sería huesos si los huesos los estamos transformando en bloques de huesos porque vamos a necesitar un montón para la granja que para unas decoraciones mejor dicho que vamos a hacer y que ya se van a enterar de qué decoraciones estamos hablando así que nada a ver voy a ver si puedo reparar mis elitras y vamos a lo siguiente que les quiero mostrar para lo siguiente que les quiero mostrar chicos vamos a ver primero un pequeño timelapse sí ok estoy por acá estoy estoy yendo al lugar donde 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 está lo que les quiero mostrar pero primero vamos a ver un timelapse mientras llego hasta 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 la granja esto y chicos que les pareció gente que les pareció el timelapse otra vez hicimos lo mismo si lo volvimos a hacer en el canal tenemos otra vez una un perímetro de cuadra witch farm de cuadra witch hat hecho con máquinas voladoras hecho con una world eater ok y esta vez quedó bellísimo gente sacamos toda la lava sacamos casi todos los bloques que estaban entre la bedrock bien y nos quedó así obviamente todavía tenemos trabajo hay que continuar sacando estos pequeños bloques que están por acá pero miren cómo nos quedó todo el suelo limpio 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 qué opinan gente está ultra super mega op ahora lo que nos faltaría hacer por acá sería nada sería básicamente sacar estos pequeños bloques construir las granjas y nada ya podríamos decorar lo gente decoración de momento no podemos hablar mucho porque no tenemos nada planeado de momento pero seguramente nuestro constructor en jefe se le va a ocurrir algo así que nada gente esperen cosas super épicas por acá adentro y nada nos faltaría también sacar las máquinas como verán ya estuvieron sacando por lo visto las máquinas de arriba o las estuvieron bajando en realidad no sé pero se nos rompió la máquina que estaba acá la máquina que genera tnt que era esta de por acá se auto destruyó en la última pasada se auto destruyó queríamos pasarla una vez más para sacar todos estos pequeños bloquecitos que están acá pero bueno se rompió así que nada tuvimos que nada tenemos que sacarlo a mano básicamente así que nada gente vamos a ver una co un diamante vamos a ver una cosita más chicos y terminamos con esto bueno gente qué es lo que podría que es lo que podríamos tener por acá en un océano una granjita no sé qué se les ocurre a ver les doy un segundito para pensar hasta que la encuentro ah aquí está aquí está aquí está qué granjita es esta gente granjita granjita alguno tiene idea de qué granja puede llegar a ser tenemos granja aquí de tridente gente sí granja de tridentes o uno de los miembros a pedro se le ocurrió hacer una granja de tridente bueno se la buscó por acá un el desierto un río etcétera etcétera y se hizo granjita de tridentes actualmente los que tienen tridente son das pedro y no sé si alguien más yo la verdad no tengo idea cómo funciona esto yo supongo que es paunean zombies arriba y después caen por el agua se quedan atrapados se convierten y pueden llegar hasta acá de alguna forma no sé no sé ni siquiera en dónde se queda fk pero bueno básicamente granja de tridentes no sé me está interesante curioso yo la verdad nunca uso eso pero pero sí curioso yo sé gente yo sé que les dije que eso lo último que les mostré iba a ser lo último que les mostraba justamente pero tenemos algo más acá para mostrarles vamos a sacar las hitbox y nos vamos para esta zona de atrás ya tenemos granja de endermans gente por fin tenemos la granja de endermans terminada esto simula ser una placa una placa base si tenemos un procesador en el centro y varios componentes alrededor ok la decoración la hizo das junto con creo que juke le ayudó un poco también y nada tenemos acá la granja de endermans si no es obviamente ultra eficiente para matar a los endermans y eso pero lo que importa acá es el básicamente el diseño que hicimos la decoración que está perfecta y también lo que cuenta es todo lo que tenemos acá abajo bien no te olvides de vaciar las ender pearls del dropper acá nosotros tenemos un sistema que si esta palanca está encendida significa que va a estar almacenando todas las todas las ender pearls bien si está apagada significa que las ender pearls se van a ir al vacío ok ahí está activada ahí está configurado para que las ender pearls se vayan al vacío ok si nosotros lo encendemos las ender pearls se van a empezar a almacenar en cada uno de estos cofres que están aquí al costado bien y cuando se llenen si van a empezar a irse al vacío automáticamente esto es un sistema básicamente nosotros si queríamos tener ender pearls queremos tener un sistema que si queremos tener en el pearls se guarden y si no las tire bien das lo hizo ultra mega complicado vamos a ver si les puedo mostrar un poquitito por acá si tengo las elitras perfecto vamos a volar y nada por acá tenemos todo este sistema que es bastante grande no sé y bueno básicamente es para lo que les dije las ender pearls van viajando van subiendo por esos droppers hasta el hasta el cofre bien y cuando no vienen por acá por esta corriente y se caen al vacío ok entonces nada chicos es bastante bastante bueno el sistema porque cumple con lo que necesitamos que era guardar las ender pearls y si no tirarlas elegir entre guardarlas o tirarlas y nada la verdad que queda bastante bien el sistema no porque tenemos varios cofres alrededor donde se pueden almacenar tenemos bastante almacén entre comillas almacenamiento y nada vamos a poner que si se guarden esta vez quiero guardarlas a las ender pearls y bueno como verán los endermans nos pueden pegar bien pero nada no sé está bastante bastante buena supongo yo la granja no sé qué opinan ustedes con todo este diseño por arriba y todo es la típica es la ender mighty y tiene pocos spawning layers pero suficientes para lo que necesitamos también tenemos la granja de oro por si necesitamos más experiencia así que no nos hacemos tanto problema por por eso y por último gente les queríamos mostrar lo que hicimos por acá este todo esto es nuestro mapa de alliance bien tenemos nuestra casita por acá a ver si carga ahí perfecto esto de acá es un render que hicimos con un programa si ustedes les interesa tener su mapa todo su mapa de esta forma me lo dejan en los comentarios para hacer un tutorial como se utiliza el programa no es fácil sí pero con un tutorial seguramente con todas las indicaciones le sale a la perfección por acá tenemos la el perímetro de brujas antes de que sea picado porque esta copia de seguridad la hice antes de antes de que siquiera terminar la cuadra y como verán ahí todavía está estábamos construyendo la bien y nada se puede navegar y ver todos los proyectos que tenemos ahí tenemos la casa de hobby del almacén principal tenemos acá la granja de mobs bien nada y tenemos también bueno la la moos rom island la la isla de setas tenemos también la granja de los ahogados bien de tridentes y nada básicamente se puede ver todo todo el todo el mundo así bien tenemos unos cuantos chunks acá generados que son los del hielo compacto por ejemplo tenemos también por acá la jungla y por acá tenemos una mesa también generada está bastante op no sé a mí me pareció muy interesante esta esta mirada de nuestro mundo ya saben si quieren un tutorial de cómo hacer esto me lo dejan en los comentarios encantado les hago les hago el tutorial y nada gente básicamente esto es todo todo nuestro mapa actualmente y nada espero que les haya gustado un montón este episodio a mí me encanta me encanta cómo va el servidor cómo va avanzando teniendo en cuenta que vamos menos de dos semanas menos de dos semanas en el servidor y ya tenemos perímetro de brujas tenemos todo 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 lo que se imagina así que nada chicos espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima